Hola, voy a hacer la verde, tampoco no tiene grado, no, no, no lleva grado, ninguna lleva grado ¿Quieres ver a aquí? ¿De verdad? ¿De verdad? Hola pues Ya dije pues, ¿Quieres ver el nombre de esta? Verás por acá Ajá Rápido ¿Cuál? No manches ¿Porque no tiene playera? Tomas el color, te la creo 30 segundos, eh No No 30 segundos Ahora para abajo Ahí está, vamos ¿Cómo estuvo? Esta fue después de la roja Muy cañona Sí, pues guau Dale pues a la de ahí Y allá, ¿quién está? ¿Eras tu doble, mamá? No, no, ya la vi en canal Y no, nada, no Ya, a la de ahí